El caso de lo que sucedió con la desafectación del comisario de la novena de La Plata tiene que ver con su relación con la barra brava de gimnasia y esgrima de La Plata. Los primeros hechos son del partido Gimnasia Independiente, partido en el cual del operativo y de las cámaras que estudió asuntos internos surge que muchísimos espectadores por distintas contravenciones fueron subidos al camión de detenidos e inexplicablemente solamente uno fue informado. Como de 15 llegó a la comisaría solamente uno y eso es un poco lo que Asuntos Internos está investigando. Pero además al partido siguiente de Gimnasia, el partido Gimnasia Colón, de acuerdo a las cámaras y a la información que tiene la auditoría de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia, se encuentra al jefe de la barra brava de gimnasia en, podríamos decir, en trato con los jefes policiales tratando y logrando que las parrillas que no habían sido colocadas a 50 metros del estadio en contravención con todas las medidas de seguridad, porque ahí se manejan cuchillos, se maneja fuego, se manejan parrillas que son muy peligrosas. Nosotros como organismo lo que hicimos fue advertirle en forma informal y en forma formal al comisario de la novena que esos puestos que se colocaban alrededor de la cancha y no le puede escapar a alguien que tenía tanto tiempo en la jurisdicción, eran puestos que tenían como dueño, como referente a la barra brava de gimnasia. Lo hicimos en el partido con Independiente, hizo caso omiso, nosotros tenemos informes que nos tiene que dar la Dirección de Seguridad del Deporte de la provincia y que son informes que surgen a partir de las novedades que informan los jefes de cada jurisdicción y hizo caso omiso a las advertencias que nosotros hacíamos sobre los barras bravas haciendo un negocio en las narices de todos los espectadores y de la policía misma.